Hey, que transacarnales, ¿cómo están? Yo soy Luismi, por si no me conocen Y estamos aquí con un nuevo juego que se llama Dead Space Bueno, nuevo no, nuevo en mi canal Y pues es divertido, vamos a darle Le he estado jugando en Playstation Vamos a ponerle en medio porque si no me matan muy seguido Le he estado jugando en mi Play, pero como en mi Play no tengo la capturadora Pues, lo tengo aquí para PC Para todos ustedes, que pasen un buen rato y se diviertan mucho Eh, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Espero que tenga subtítulos Según yo, si le puse subtítulos Ta, 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 ta Ay, este No sé qué dice Tengo flojera de leer, así que mejor póngale pausa y... Pues ahí le leen Pues ahí le leen ¿Estás hablando conmigo? No, no te preocupes Todo bien, todo bien Que tan pequeña Como 253 Va, ya estás Pues, ya ves ¿Qué es el Osmio? No, no te preocupes Ok Ahí está el teléfono Parece que están teniendo problemas con su encoder Nos llevamos ahí y Isaac y yo puedo resolverlo 48 horas max A huevo Uy Uy Ah, chocando Uy Uy Ay 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 Advertencia Si usted padece o ha padecido de ataques epilépticos Por favor no ve este video No No Si 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 Se Se No Todavía tenemos un trabajo que hacer. Estamos moviendo. ¡Ajá! Perfecto. ¿Qué me ves, chingada? ¡Mira qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Mira! Vamos a ver. Ay, qué paso tan chévere Tengo que comenzar mi oreja ¿Qué? ¿Está en español? En ese estoy, amigo Si yo estoy aquí ¿Qué dice? Ok, no puedo usar el localizador No sirve mi tecla, ¿ves? Ay, está cerrado ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¿Hez unos? ¡Lo mató! ¡No se puede! ¡La puerta se resta! ¡Lan! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Isac! ¡No, no, no! ¡Ahí viene! ¡Me espere, hay genis! ¿Cómo me defiendo? No tengo armas. No puedo ni golpear. Nueve helado Ah mira, ahí hay alguien Uy, ya tengo algo Ajá, ajá Ajá No se ve No, 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 no... No, perfecto No, sí No se ve ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Puedo agarrar? No te sientas bien pinche avanzado, eh Eh, putito Eh, putón Bueno, ya Ábreme Ui, ui, ui Ui, ui, ui Aquí hay algo Ahá Con Q ¿Para dónde voy? Espera, espera, espera Ahí hay algo Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui Ui, ui Ui, ui Ui, ui Ui, ui, qué miedo Hola Ui 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 U 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 ¡Uy! 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 Isaac, hazte cuidado. Estar en el cuerpo no parecía funcionar. ¡Va por los enemigos! ¡Dismembrelos! ¡Eso debería hacer el trabajo! ¡Va! ¡Va! ¡Ajá! Cortar miembros de los enemigos para frenarlos. ¡Va! 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 ¿Dónde hay enemigos? ¡Dineritos! ¡Oy! 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 Lo meto. Tomó un luso. Se ve que esa puerta está mal funcionando, Isaac. Proyecta usar el módulo de espacios que acabas de grabar. Voy a guardar. Nada más porque... ...porque si me muero no quiero empezar todo desde el principio. Aquí. Ahí, aquí. Aceptar. ¿A dónde es? Allá. Ya, 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 ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya, ya, ya me voy. El módulo de espacios debería ayudarte con ese mecanismo de espacios. No se ve lo que se ve. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. El module de Stasis se trajo aquí ahora. Si no obtenemos este pedazo de mierda en los tracks, va a caer todo el sistema. ¡Pisatón! ¡Pisatón! Oigo más cosas. Recarga, 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 recarga. ¡Alto de puta! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que es que es que es que es que es que! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Ya? ¿Ya me puedo ir? Ya. ¿Ya? ¡Ay! Se me va Ay mira, balas, balas Uy, uy, para donde es? Perfecto Isaac, he patched into the deck security system It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked The data board should be somewhere inside Ok Ok, ok, ok Dinero, dinero Ay, no quería agarrar eso Ay, pero ya Bueno, ya Este Creo que Que por aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado este Jueguito A mi ya me puso los pelos de punta Y pues nos vemos a la próxima Denle like si les gustó Compartan con todo el mundo Y nos vemos Chao No 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 No